Bien, en el día de hoy vamos a ver lo que es la parte de liquidación, que es el último proceso en todo lo que es el sistema o el procedimiento de la distribución. Esto lo podemos encontrar dentro del módulo distribución, repartos, liquidación. Recuerden que la liquidación, como les decía, es el último paso. Lo primero que nosotros vamos a hacer es la parte del ruteo y la generación, donde entramos al optimizador de repartos, subimos nuestros pedidos a un camión, confirmamos la carga y demás. Si el camión vuelve con mercadería, realizamos planillas de descarga desde el sistema gráfico. Recuerden que esto se hace desde el módulo stock, ingreso consulta de movimientos. Ahí podemos tanto consultar nuestras planillas de carga o ingresar planillas de descarga. Bien. Una vez que tenemos todo esto, también tenemos el botón de consulta e impresión, donde acá lo que podemos hacer es ingresar para... Nos van a aparecer todos nuestros listados de repartos confirmados, los que ya tienen un número de planilla de carga, y podemos consultar los movimientos que incluyen, y a imprimir ya sea la planilla de carga o los comprobantes. Una vez que realizamos todo este proceso, lo que queda por hacer es cerrar todo ese proceso mediante la liquidación. Vamos a rendir todos nuestros comprobantes o los gastos que tengamos dentro de la liquidación. Entonces, distribución, reparto, liquidación. Ingresamos al módulo. Lo que tiene la web, a diferencia de lo que era la terminal, es que acá tenemos un historial de las últimas transacciones, o sea, las últimas liquidaciones que se fueron haciendo. Siempre la más próxima en fecha va a ser la que va a aparecer arriba. Tenemos la posibilidad de incluir las planillas de liquidación que hayamos hecho y hayamos anulado. Podemos buscar un entrefecha o buscar por un número de planilla en particular. Yo, por ejemplo, puedo poner 41002 y me trae solamente esa planilla, donde en forma de grilla me va a mostrar la información que la compone, la fecha en la cual se liquidó, si está anulada o no, el número de liquidación, a qué sucursal pertenece, el transporte, el chofer, si es que tiene asignado, si no simplemente nos va a aparecer así sin chofer, el cajero que realizó el movimiento, la caja en la cual se vio afectada por esta liquidación, en la cual impactaron los finales que nosotros hicimos en la liquidación, cuánto tuvimos de entrega, cuánto de cobranza, la cantidad total, si tuvimos movimientos en cuenta corriente. En este caso, como se pueden dar cuenta, todos los comprobantes que están adentro de esta planilla estaban al contado, por eso en cuenta corriente nos dice cero, gastos no tuvimos, y lo total cobrado. Lo que nosotros podemos hacer acá es ingresar para poder consultarla, reimprimirla, o anular esa planilla. Lo cual, si anulamos la planilla, va a figurar como anulada así, y lo que va a pasar es que cuando volvamos a entrar, para realizar una nueva liquidación, las planillas que estaban compuestas adentro de esta liquidación, ya sea descarga o descarga, van a aparecer de nuevo disponibles para liquidar. ¿Bien? Recuerden que todo lo que vemos acá en formato de grilla, lo podemos chequear acá al costadito, si nosotros, por ejemplo, queremos sacar alguna información, como por ejemplo, yo no quiero ver los gastos, lo destildamos y la columna de gastos desaparece. También lo que podemos hacer es ir moviendo, por ejemplo, las columnas para tenerlas más arriba o más abajo, para ver la información de otra manera. Sí, yo esto también lo puedo mover desde aquí, puedo guardar la configuración, y la próxima vez que yo ingrese, la columna de gastos me va a aparecer acá. ¿Bien? Otra cosa, para que tengan en cuenta, bueno, acá tienen una simple guía de ayuda, donde lo que nos muestra son las teclas rápidas que tenemos en el teclado, estas son las mismas que teníamos en la parte de la terminal, podemos restablecer la configuración de las columnas, lo que hace es volver a la configuración inicial, que viene predeterminada con la parte de este módulo. Podemos ajustar las columnas, y acá, esto está bueno, lo que podemos hacer es configurar la impresión. Esta configuración de impresiones por usuario, lo que yo puedo poner acá es, qué información quiero ver al momento de que se me imprima ese PDF con el cierre de la liquidación. Yo, por ejemplo, quiero ver el detalle de los comprobantes controlables, o no controlables, los controlables ya me aparecen por defecto, resumen de bonificación por artículo, si hay deudas en el reparto, los exigibles, todo esto lo pueden ustedes editar, lo guardan, y cada vez que reimpriman una liquidación, como en este caso, nos va a aparecer toda esa información que nosotros seleccionamos previamente. Bien que acá me aparece el detalle de la deuda del reparto, y me muestra si este chofer tenía deuda anterior, y cuál sería su deuda actual. En este caso, es cero. Bien, podemos restablecer, se borra la búsqueda que habíamos realizado, y nos trae de nuevo toda la información, y vamos a proceder a iniciar una nueva liquidación mediante el botón más. Lo que me van a aparecer acá es en formato de tarjetas, todos los transportes, recuerden que antes en la parte de la terminal, bueno, nos aparecían, digamos, en forma de lista los transportes, y las cargas que incluían. Arriba aparecían los transportes, y abajo las cargas y las descargas que tenía ese transporte. Acá lo que van a hacer es a modo de tarjeta, y lo que nos va a mostrar es, arriba de todo, el nombre del transporte, tal cual lo tenemos nosotros cargados, nos va a mostrar, dentro de ese transporte, la cantidad de planillas que hay, que tiene este transporte, ya sea planillas de carga o descarga. Se muestra la totalidad de planillas pendientes de liquidar que tiene ese transporte. Nos va a mostrar de todas esas planillas, cuánto es en venta al contado, cuánto es en cuenta corriente, cuál sería la venta final, el valor de la carga, la antigüedad máxima, que tienen esas planillas, en este caso yo tengo una planilla, o dos, que tiene, por lo menos una, tiene una antigüedad de 22 días. Recuerden esto, cuando nosotros damos de alta los transportes, les ponemos cuánto es la cantidad máxima de planillas que pueden tener sin liquidar, o la cantidad de días que pueden estar sin liquidar esas planillas. Bueno, esa información es la que también se muestra acá. Si yo, si yo, por ejemplo, tuviese a este transporte con un máximo de días de planillas sin liquidar 20, me va a presentar una información o un error al momento de que yo quiera ir a cerrar esas activaciones, quiera cerrar nuevas cargas. Entonces, acá me aparece la totalidad, voy a bajar esto, así lo podemos ver un poquito mejor. Acá abajo nos va a mostrar la totalidad de todas estas planillas, cuánto es en la sumatoria total lo que yo tengo al contado, en cuenta corriente, en cobros, y en el valor de la carga. Estos cobros hacen referencia a que, en alguna de las planillas de carga, probablemente, yo o algún otro usuario haya entrado y haya generado cobros. Entonces, acá me muestra. No te especifica a qué planilla corresponde, porque esto es un totalizado. ¿Bien? Entonces, yo en este caso voy a tomar al transporte número 2, selecciono la ficha, lo puedo hacer con F5, o vengo aquí al botón azul, veo las planillas, ¿sí? Y acá me va a mostrar, vamos a ver también, donde me va a mostrar el número de planilla de carga, las planillas de carga se van a mostrar con un color verde, y las de descarga con un color naranja, también. Acá es la misma información, o sea, me va a mostrar también, de estas planillas, las que corresponden a este transporte, si tienen un chofer asignado, cuál fue la venta del contado, en cuenta corriente, final, el número de planilla de carga, el número de planilla de descarga, y acá también la antigüedad que va teniendo cada planilla, ¿sí? Esto está muy bueno, porque yo simplemente, si quiero, por ejemplo, esta información, puedo venir a ver directamente aquí a la parte de stock, ingreso y consulta de movimientos, y puedo ir buscando la información de cada una de esas planillas, ¿sí? Yo quiero ver la constitución, puedo venir acá para realizar algún cambio, ¿bien? En este caso yo quiero liquidar ambas planillas juntas, recuerden que pueden liquidar dos, tres, la cantidad de planillas que quieran dentro de la misma liquidación, voy a seleccionar las dos, de nuevo F5, o Enter con el botoncito de acá abajo, y acá me aparece toda la información de la liquidación, ¿sí? Bien, vamos a empezar primero por este costado, nos muestra cuántas diferencias tenemos en bultos, ¿sí? Esto hace referencia a, bueno, entre lo que es planilla de carga y de descarga, tengo una determinada cantidad de bultos con diferencias, ¿sí? Si nosotros vamos acá abajo, tenemos, acá tenemos botellas y vacíos cajones, suman 34, y tengo una de descarga que tengo dos, entonces, tengo una diferencia en bultos de 32. Ahora vamos a ir a buscar esas diferencias. Bueno, esa diferencia, cómo se especifica, o cómo se muestra en montos, ¿sí? Lo que representa el dinero. Cuántos comprobantes habría que generar, ya que yo tengo diferencias a favor y en contra, tendría que generar, ya sea un comprobante de una factura y una nota de crédito relacionada, ¿sí? Ahora lo vamos a ver. Y, bueno, cuánto es la diferencia económica. También me va a mostrar los movimientos que incluye, lo mismo que seleccionamos previamente, la planilla de carga y la planilla de descarga, ¿bien? Aquí en el centro, lo que me va a mostrar son todos los comprobantes que yo tengo dentro de esta liquidación, ¿sí? Todos estos comprobantes, como ustedes pueden ver, son facturas, por ende corresponden a esa planilla de carga. Vamos también a verlo acá en forma de grilla, el número de comprobantes, si está anulado o no, en qué fecha se emitió, el número de clientes, domicilio, importe final, esto también recuerden que podemos mover todas las columnas en base a cómo ustedes lo prefieran. El importe final, si es controlable o no, ¿sí? Esto lo voy a dejar como no controlado, así ahora se lo puedo explicar. Bien, acá en cuanto a lo que es controlado o no, hace referencia a todos esos comprobantes comprobantes que son en cuenta corriente, ¿sí? Los comprobantes que son en cuenta corriente, el sistema pide una segunda verificación, donde nosotros lo tenemos que marcar como controlado, ¿bien? Si yo, por ejemplo, quisiera cerrar la liquidación ahora, el sistema me va a decir que existen comprobantes sin controlar, por ende, no podría avanzar, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo acá tengo un comprobante que está en cuenta corriente, y en controlado me dice no. ¿Bien? Lo bueno que tiene esto, a diferencia de la terminal, es que nosotros antes, cuando lo hacíamos en la terminal, y poníamos un comprobante como controlado, salíamos y volvíamos a entrar, ese comprobante dejaba de estar como controlado y teníamos que volver a hacer el control con el F3. Ahora, acá, si yo ya lo dejo como controlado, salgo y vuelvo a entrar, como dice recién, el comprobante sigue estando como controlado, ¿sí? Esa fue una mejora. También tengo acá el tilde para ver solo los comprobantes a controlar, ¿sí? Donde me va a mostrar, bueno, cuáles comprobantes están en cuenta corriente, y si ya les hice el control debido o no. ¿Bien? Aguérdame que tengo acá unos chats. Sí, exacto. No es la, claramente, no es la planilla de carga, no, no es la planilla de descarga de esa carga, pero yo la tomé simplemente para mostrar las diferencias y igualmente la podés cerrar. Ahora vamos a ver qué es lo que incluye cada una de las planillas para que vos puedas, puedas ver. ¿Sí? ¿Me escuchan bien por las dudas? Ok, bueno, seguimos. Vamos a ver acá abajo. Acá abajo lo que me va a mostrar, que es justamente lo que me preguntaban recién, es por estas diferencias, ¿sí? Acá lo que me está indicando es que entre las planillas de carga y descarga yo tengo diferencias. Si yo, por ejemplo, me voy a controlar esta planilla de descarga, que es la 67053, lo que tiene, es esta que está acá, tiene ingresado un artículo, que es el 132, que son dos bultos. ¿Sí? ¿Qué pudo haber pasado acá? Cuando salió la planilla de carga, salió con una determinada cantidad de bultos, todos esos bultos se entregaron todos, pero justo cuando el cliente, el chofer pasó por un cliente a dejarle otro pedido, le devolvió mercadería de una carga anterior, ¿sí? De una liquidación que ya se cerró y demás. Entonces, yo procedí a crear una nueva planilla de descarga, ingresar esos artículos, que me trajo de vuelta este chofer, y lo que me está indicando el sistema es que, bueno, yo en la carga, esa mercadería no salió, sí ingresó en la descarga, y que yo tengo una diferencia de dos, ¿sí? Entonces, si yo no hago una nota de crédito a un cliente, lo que va a pasar es que esa diferencia se le va a imputar al cliente relacionado que tiene el chofer, ¿sí? Lo fundamental de esto es que todas las diferencias que yo me resten acá al momento de cerrar la liquidación, si a mí me quedan diferencias acá abajo, eso se le va a imputar a la cuenta del chofer, ¿sí? Cada chofer, cada transporte, tiene relacionado un cliente. Entonces, a mí me quedan diferencias en la liquidación y van a ir a imputarse a la cuenta de ese cliente. ¿Bien? Entonces, lo mismo me pasa con los vacíos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, yo, si entro, por ejemplo, a controlar este comprobante, este comprobante salieron del 70-38, 12 bultos, y en este comprobante salieron del 70-26, 5 bultos, ¿sí? Los que trabajan con Quilmes saben que esos artículos tienen retornables, es decir, van relacionados a una botella y a un cajón. Entonces, cuando yo confirmo la carga, automáticamente el sistema lo que hace es gestionarme esos vacíos, porque, digamos, esa mercadería va con una botella y con un cajón. Entonces, o el cliente me devuelve esas botellas y esos cajones, y eso es lo que me debería traer mi chofer, o directamente se las tengo que cobrar. Por eso es que acá figuran como diferencias. Como van a ver, si yo entro a la factura, ustedes pueden ver que no tienen acá facturado el cajón ni la botella, pero si yo me voy a la carga, que es la 67-108, vamos a entrar a la carga. Si yo ingreso a la carga, cuando se confirma la planilla de carga, automáticamente esos vacíos salen relacionados, se cargan automáticamente dentro de la planilla de carga. Bien, ahí les voy a mostrar eso. Bueno, vamos a ver cómo facturamos esta diferencia, justamente. Yo no tengo... ¿Qué me puede pasar? Me puede pasar que esa diferencia me la haya dado, por ejemplo, a alguno de estos clientes que tengo acá, vamos a suponer que esos dos bultos de la glaciar me las devolvió este cliente justo cuando el chofer pasó a dejar la mercadería. Si yo entro a consultar el comprobante, lo que van a poder ver es que a ese cliente lo que se le entregó es una 7038, no un artículo 132. Por ende, yo acá abajo tengo dos botones que son para hacer un rechazo total o un rechazo parcial, pero sobre el comprobante sobre el cual yo estoy parada. Si yo, por ejemplo, me posiciono sobre este comprobante y le pongo rechazo parcial, si esto es lo mismo que hacíamos antes con F9 y F8, recuerdan que F9 me tomaba la totalidad del comprobante, me generaba un rechazo total por todo el comprobante, y el F8 lo que hacía era que yo pueda seleccionar dentro del comprobante cuáles fueron los bultos que me devolvió. Por ejemplo, si yo acá tuviese cinco artículos diferentes, yo puedo decir que el cliente solamente me devolvió del 7038 cuatro bultos o los 12 bultos. En este caso, si me hubiese devuelto los 12 bultos sería un rechazo total. Yo puedo poner que me devolvió cinco, vamos a poner acá, que me devolvió cuatro bultos, vamos a poner falta de dinero, acá me va a pedir el tipo de documento, que puede ser una devolución o puede ser una nota de crédito, seleccionaríamos el talonario, verificamos, confirmamos si se genera ese comprobante, ese crédito. Pero en este caso, como es un artículo que no está facturado en ninguno de los comprobantes que yo tengo acá, lo que voy a hacer es, desde este botón que dice, o desde la tecla Insert, emitir un comprobante nuevo. Yo voy a emitir un comprobante nuevo al cliente 102, le voy a hacer una nota de crédito, bueno, acá no tengo talonario, a ver, vamos a... Para las notas de crédito. El cliente es... Es una factura presupuesto, vamos a ir a la devolución presupuesto, Vamos a seleccionar este talonario y le vamos a seleccionar acá devolución presupuesto para poder utilizar ese mismo talonario. Entonces, voy a ir mediante la tecla Insert, esto es hacer un comprobante desde cero dentro de la liquidación. Me va a afectar directamente a la liquidación, pero es un comprobante de cero. Devolución presupuesto. Bueno, vamos a ir a otra, ¿eh? Bueno, vamos a ir a otra, ¿eh? Gracias. Lo que yo voy a hacer es una evolución presupuesto a este cliente, me va a poner el motivo de rechazo, confirmo, acá me va a pedir que lo relacione a una factura, y esto es exactamente igual que cuando nosotros emitimos comprobante desde la venta mostrador, por ejemplo. En este caso yo, como no sé en qué factura le facturé realmente ese artículo 132, dos bultos, la voy a relacionar con esta mediante F8, F5, y acá le voy a cargar manualmente los artículos. En este caso, lo que el cliente me devolvió, vamos a ponerle un precio, no lo tiene, fueron dos bultos. Verifico, confirmo, no lo quiero imprimir, volvemos hacia atrás, y acá van a ver que me va a quedar arriba de todo, esta devolución presupuesto, por esta diferencia, y acá abajo ya me desapareció. ¿Por qué? Porque yo lo tenía registrado en mi planilla de carga, de descarga, perdón, y generé el comprobante correspondiente dentro de la liquidación. Ahora, las únicas diferencias que me quedan son estas de los vacíos, que como les decía, lo que nosotros tenemos que hacer es que si cada uno de esos clientes a los cuales se le vendieron estos artículos, que van con retornables, lo que nosotros hacemos es ingresar en la planilla de descarga esos artículos. ¿Bien? En este caso, si yo, por ejemplo, voy a la descarga, este era el número de descarga, la edito, la ingreso manualmente, que lo que me volvió es que el chofer también me trajo del 2731 17 bultos y me trajo también del 2776 17 bultos. Porque en cada cliente que le entregó esos artículos de quilmeses y cervezas, le devolvieron tanto los envases vacíos como los cajones. Guardo, y si yo vuelvo a mi liquidación, aquí arriba tenemos un botoncito que es actualizar, donde se actualizan todos esos cambios que nosotros vamos haciendo. No hay necesidad de salir y volver a entrar. Actualizo, y acá van a poder ver que ya no me quedaron diferencias. Entonces, si yo cierro la liquidación así como está, al cliente relacionado que tiene este chofer no se le va a generar ningún tipo de comprobante porque no hay diferencias en la liquidación. ¿Bien? El precio lo... A ver, yo porque justamente en este artículo, en el 132, no tenía precio el artículo, pero si no te toma el precio que tiene el artículo actualmente. Sí, el de la última lista de precios. Cuando haces un rechazo total de las facturas presupuesto o presupuestadas, en general, te aparece, no te aparece, digamos, la devolución presupuesto, sino que en el artículo, o sea, en ese comprobante, te aparece como anulado si vamos a hacerlo, si querés, para que vos lo veas. Motivo, luchada. Bien, bueno, acá me dice que no se permite la anulación, esto es por una seguridad que tiene el comprobante, donde no se puede anular un movimiento con más de cinco días. Vamos a emitir, si quieren, un nuevo comprobante al cliente 1002, vamos a hacerle una factura presupuesto, el artículo, vamos a facturarle el 132, ya que estábamos trabajando con ese. Acá, como ves, no me trae precio por una cuestión de que ese artículo, si yo voy a consultar al maestro de artículo, no tiene precio. ¿Bien? Por eso yo se lo pongo manualmente. Y también, la posibilidad de cambiar el precio manualmente o no, corresponde a las seguridades que ustedes tienen en el sistema. ¿Sí? Verifico, este comprobante tiene fecha de hoy, cancelo, vuelvo para atrás, y acá me va a figurar una diferencia, porque yo acabo de hacer una factura presupuesto a un cliente que está, estos artículos no están en mi planilla de carnet. ¿Bien? Entonces, el comprobante es este que está acá, yo voy a proceder a hacer un rechazo total, el motivo que ustedes quieran, y como ven, acá está lo que me preguntaba él, no se generó una devolución presupuesto acá arriba por la totalidad, sino que lo que hace es figurar el comprobante como anulado sí. ¿Bien? Bien, eso sí, ya lo pidieron, se está tratando, hoy, digamos, el sistema está funcionando de esta manera, con las nuevas actualizaciones que tuvo, digamos, la parte de liquidación, pero sé que lo hablaron varias distribuidoras con Mauro, que es el owner, y él lo está viendo porque varias han pedido que no se genere, digamos, como anulado, sino como una devolución de presupuesto. Se está tratando, hoy por hoy, no es la funcionalidad, pero tal vez para la próxima actualización ya lo puedan incorporar. Bueno, vamos a actualizar para ver si tenemos diferencias, aquí no tenemos, nosotros, por ejemplo, también acá lo que podemos ver es la información de los artículos, los que tienen diferencias, en este caso no tenemos nada, los artículos retornables, que fueron los dos que acabamos de ingresar a la planilla de descarga, o todos los artículos. ¿Bien? Con todos los artículos también podemos tipear este botoncito de acá abajo, que es para aperturar por bonificación, donde nos va a mostrar de cada uno de los artículos cuántos bultos y cuántas unidades se facturaron, a qué precio, y si tuvieron bonificaciones. ¿Bien? Si yo, por ejemplo, me posiciono sobre este artículo, el 26, y selecciono F10 o el detalle de movimiento, lo que hace es mostrarme en esta pantalla los movimientos que hay relacionados en la liquidación. Es decir, de este artículo lo que se hizo fue en la carga, la planilla de carga salieron 3 y fueron facturadas en esta factura presupuesto. ¿Sí? Entonces, no tengo diferencias. ¿Bien? Puedo ver los artículos de manera individual. Lo vamos a dejar con diferencias. No tenemos. Recuerden que acá lo que nosotros también, otra de las formas o de los botones que tenemos, que esto era exactamente igual en la parte de la terminal, es cambiar la forma de pago. ¿Sí? Yo, por ejemplo, acá tengo este comprobante que está anulado. Vamos a ir por este. Este comprobante, si ustedes ven acá, cuenta corriente no, yo le puedo cambiar la forma de pago, me sale un cartel de advertencia, esto es exactamente igual que antes, donde me pregunta si lo quiero cambiar a cuenta corriente, lo confirmo, y automáticamente el comprobante pasa a estar en cuenta corriente y como controlado no. ¿Bien? Entonces yo lo que voy a hacer es posicionarme sobre dicho comprobante, marcarlo como controlado, marcar el de abajo también como controlado, y si yo me posiciono, me va a decir que están todos controlados. Y este botoncito está bueno cuando tienen muchos comprobantes en cuenta corriente para que solamente les muestre los que tienen que controlar. Otra de las funcionalidades es posicionarnos sobre el comprobante que queremos ver y con la tecla Enter nos va a abrir esta pantalla donde nos va a mostrar la composición del comprobante. Desde acá recuerden también que lo podemos borrar, anular, podemos ver las relaciones, si está relacionado a una nota de crédito previa, podemos ver los modos de cobro o podemos reimprimirlo. ¿Bien? Otro de los botones que tenemos acá arriba que está muy bueno es la parte de cobranzas y de gastos. Vamos a suponer que, bueno, en este caso no, este cliente yo lo tengo en cuenta corriente, esta factura es de 8000 pesos, está en cuenta corriente, y mi chofer llega al local, le entrega la mercadería, y el cliente le dice, bueno, te voy a pagar la mitad. Entonces, en este caso no podemos dejar el comprobante al contado, porque si yo lo dejo al contado, me va a figurar que yo tengo que percibir más dinero del que en realidad tengo. Entonces, mi comprobante va a quedar en cuenta corriente, y lo que yo voy a gestionar es una cobranza, también puede ser una cobranza de otro cliente, de otro comprobante, de otra liquidación, ¿sí? Pero lo voy a percibir en esta liquidación. Vamos a gestionar una cobranza nueva, esto es exactamente igual que lo que nosotros vemos en la parte de cobranzas de cuentas por cobrar, ¿sí? Que está acá, cuentas por cobrar, cobranzas, donde nosotros ponemos el código del cliente, yo voy a poner el código número uno, me va a mostrar la deuda de ese cliente, y podemos realizar acciones, anticipos, recibos, etcétera, ¿bien? Esto es exactamente igual, voy a registrar un recibo por 4.000 pesos, que es lo que le pasó a mi chofer, lo voy a imputar a este comprobante que tengo acá, recuerden que cuando tengo varios comprobantes, yo puedo ir seleccionando cuánto le imputo a cada uno de esos comprobantes. Bueno, esto es exactamente igual, lo autoimputamos, generamos el recibo, y se genera el recibo con ese importe. Si en este caso el cliente tenía una deuda de 8.000, yo pongo que me dio, me pagó la mitad, 4.000 pesos, entonces lo que me quedaría de deuda de este cliente sería 4.037,72. ¿Sí? Bueno, voy a volver para atrás porque no va. Otra de las cosas que puedo hacer es ingresar un gasto, ¿bien? Acá como pueden ver, voy a volver para atrás un segundito así que ustedes lo pueden ver, acá abajo me muestra la cantidad de lo que nosotros vamos registrando en gastos dentro de cada liquidación. Si yo me voy a la parte, esto no lo vamos a ver reflejado acá en el historial donde están las facturas, acá solamente vemos comprobantes, pero podemos entrar al botón de gastos o con F9 y nos va a mostrar todo lo que yo fui cargando, ¿sí? Yo desde acá puedo entrar a consultar este comprobante que yo ya cargué, lo puedo editar o lo puedo borrar, ¿sí? Con el botón más, creamos gastos nuevos, puede ser a la cuenta de algún proveedor, ¿sí? Vamos a... Si no lo tengo, recuerden que esto es muy similar a lo que nosotros hacemos en la parte de compras, ¿sí? Podemos ponerle proveedor cero, también podemos cargar un proveedor ocasional, ¿sí? Con todos los datos que tenemos registrados en la factura, lo vamos a hacer a la cuenta cero, vamos a generar un comprobante de una minita de egreso, letra P, el concepto, vamos a poner gastos de nafta, uno, esto siempre recuerden que es la cantidad por la cual se va a multiplicar el precio, si yo acá le pongo dos, va a ser dos por cinco mil, entonces el total de comprobante va a ser diez. Cargo la línea, me indica cuál es el final, verifico, y confirmo. ¿Por qué es importante ingresar estos gastos? Porque muy probablemente el chofer saque plata de lo que les fueron dando esos clientes para justamente gestionar estos gastos en el momento de querer hacer la rendición final, nos va a generar diferencias. Entonces, acá vamos a ver que lo que tenemos en entregas es 79.547, cobranzas no realizamos, en cuenta corriente quedaron comprobantes por 20.623, tuvimos gastos de 6.500, y entonces yo lo que tendría que percibir, o lo que el chofer me tendría que dar en dinero, es 52.424,34. ¿Bien? ¿Alguna duda respecto acá? Si no, pasamos a la parte de cierre. Sí, podemos ingresar cheques, ahí lo vamos a ver. Cuando ya tenemos todo controlado, vamos a poder hacer un cierre de la liquidación, recuerden, muy importante, en el sistema tenemos una seguridad donde tenemos un control donde la misma persona que está liquidando puede hacer la parte de gestión de cobros, o pueden estar separados. En este caso yo lo tengo todo unificado, entonces, yo que estoy liquidando, yo ingreso los cobros o cómo el chofer me trajo esa plata, pero si nosotros lo tenemos separados a la parte de liquidación y a la parte de gestión de cobros, la persona que se encarga de la gestión de cobros, lo que va a hacer es ingresar a la parte de tesorería, caja, imputación de cobros. ¿Sí? Entonces, acá la persona va a poder ver todos los comprobantes que fueron generados por caja o, por ejemplo, venta adelantada o liquidaciones sin cancelar. ¿Sí? Se pueden ver todo desde aquí. Yo como lo tengo todo unificado, lo voy a hacer al momento de cerrar la liquidación. Si yo no lo tuviera unificado, cuando pongo cerrar la liquidación, se cierra y ya, no te pide que vos indiques cómo el chofer te trajo ese dinero. En este caso, al yo tenerlo unificado, me lo va a pedir. Cerramos liquidación, y me va a empezar a indicar que yo le indiqué cómo me trajo el chofer esa plata. Recuerde que si a mí me hubiesen quedado diferencias, se hubiese hecho un comprobante por esas diferencias al chofer. ¿Sí? Entonces, ahora se los voy a mostrar con otro ejemplo. Por defecto, me trae que todo ese dinero yo no tengo en efectivo, pero bueno, yo puedo ingresar cheques, ingreso a la empresa, el número de cheque, o lo podemos pasar si ustedes tienen la lectora por la lectora. El banco, bueno, aquí ingresamos todos los datos y lo cargamos. También podemos agregar documentos a cobrar por el cliente, podemos agregar retenciones, transferencias bancarias, ¿sí? Yo sé que muchas personas también estuvieron viendo por el tema de tarjetas de crédito, también se está viendo esa parte, tanto para lo que es la parte de la venta mostrador, como para la parte de liquidaciones. Bueno, entregas a cuentas, faltantes y sobrantes, esto recuerden que se genera cuando nosotros tenemos una diferencia en las liquidaciones, que se imputan al transporte, y si hubo antisimpos de fletes, en este caso no hubo. Yo lo voy a dejar todo como efectivo, pongo confirmar, y acá me da el número de cierre de la liquidación, y me pregunta si la quiero imprimir. Al darle confirmar, me descarga un archivo de Excel, perdón, de PDF, donde me muestra la información en base a lo que nosotros estuvimos cargando previamente en la configuración, ¿sí? Toda la información. Mi chofer no tiene deudas, así que aquí quedó toda la información que nosotros teníamos en esa liquidación. Vamos a ver un ejemplo de... Si actualizamos, acá vamos a ver que esta es la liquidación que acabamos de realizar. Vamos a tomar el ejemplo de este, que tiene todas planillas de carga. A ver acá, bueno, vamos a tomar estas dos planillas, yo les quiero mostrar simplemente acá que cuando nosotros tenemos diferencias, e intento cerrar la liquidación, acá como ven, no tengo un comprobante sin cuenta corriente, por ende, no tengo que controlarlos. Cierro la liquidación y me va a salir este pequeño cartel donde me va a indicar, bueno, acá tenemos diferencias que se las tenemos que imputar al cliente relacionado en choferes. El cliente es P.A. Ramos y, bueno, me dice, acá le vamos a hacer una nota de crédito, la nota de crédito es por este artículo y la factura es por estos artículos. Bueno, nosotros tenemos acá el botoncito de seleccionar talonarios, yo en este momento no tengo talonarios disponibles para poder seleccionar, pero podemos cambiar el talonario y emitimos los comprobantes. Entonces saldría una nota de crédito por este artículo y una factura por estos dos artículos a este cliente relacionado. Y recién después de eso me va a dejar cerrar la liquidación. ¿Sí? Recuerden que nunca vamos a poder cerrar liquidaciones con diferencias y que se las tenemos que imputar a alguien. Otra cosa que les quería comentar, que me estuvieron preguntando mucho esta semana, fue por el tema de que cuando se genera un comprobante por sobrantes o faltantes de liquidación, no se aplican las acciones comerciales a esos comprobantes. Esto es algo que también lo estamos viendo, por ende, si hoy por hoy ustedes tienen sobrantes y faltantes aquí, que tienen que imputárselas a este cliente relacionado al transporte y quieren que se apliquen acciones comerciales, lo que van a tener que hacer es emitir un comprobante desde el botón de insert y cargar el comprobante manualmente. Entonces, cuando ustedes lo cargan manualmente, sí se aplican las acciones comerciales. Pero, por sobrantes y faltantes de liquidación, no se están aplicando aún. ¿Sí? Eso lo quiero dejar claro porque es algo que también lo estamos viendo. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Quieren que veamos algo en particular? Pueden abrir los micrófonos si no hay problema.